Hola a todos, soy Sergio Moore y bueno, antes que nada pues decirle a todos los lectores de TV y novelas que estén al pendiente porque pronto arrancamos con la nueva novela de Eduardo Mesa, producción de Televisa, Doña Flor y sus dos maridos y bueno, yo creo que va a ser una historia que va a estar muy padre, muy buena, así que por favor estén ahí al pendiente porque, bueno, prontito estamos al aire y seguro que va a ser una historia que les va a gustar, así que bueno, les mando un beso grande y gracias. Gracias.